Yo sé que nada va a pasar, todo está en par Esta noche te puedes pasar Por ese mundo sin misericordia Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Yo no sé cómo amarle Ni qué hacer, cómo hablarle Él cambió algo en mí Yo no soy la misma, soy otra mujer Desde que me miró No puedo comprenderlo Me emociono con verlo Sé que es un hombre más Y he tenido tantos Debo saber que es un hombre más Solo uno más Quisiera llorar, quisiera gritar Hablarle de amor Y tengo temor Nunca deseara sentir Un amor así Hemos casi divertido Pensar en lo que he sido Brindí amor No lo sentí Miedo va a creer Y no comprende Lo del despertó Dentro de mí Un amor así En lo que he sido Quisiera llorar, quisiera escalar En lo que he sido Un amor así Quisiera llorar, quisiera llorar Si, si me dices que me quieres Yo no sé lo que haría Me llorar, me sonríe Por te unir Solo por temor, que es lo que siento yo Es más que un, es más que uno Es más que uno